Pocas horas después de que Diógenes Quintero Amaya tomara posesión del cargo como defensor regional del pueblo con sede en Ocaña, la Asociación Campesina del Catatumbo hizo pública una información que da cuenta del proceder de desconocidos que usurpando nombre, logo símbolo y falsificando la firma de la representante legal de la organización legalmente constituida, Elizabeth Pavón Guerrero, enviaron una carta con contenido falso al defensor del pueblo Carlos Negret Mosquera, en la que anotan que Quintero Amaya brindó apoyo a un grupo armado ilegal que hace presencia en la región de Acarí. Ante ese documento, ASCAMCAT emitió un comunicado oficial en el que desmienten la autenticidad de la carta enviada al defensor Negret y además denuncian que todo es parte del accionar de personas inescrupulosas que están suplantando a los directivos de la asociación. Asimismo, pidieron medidas de protección para Quintero y demás personas mencionadas en la falsa comunicación. Igualmente esperan una investigación para determinar quiénes están detrás de la mala intención de afectar tanto el buen nombre de la Asociación Campesina del Catatumbo como de Diógenes Quintero Amaya, quien ya cumple funciones como defensor regional.